Bien, en precarias condiciones reciben el pan del saber muchos niños acá en la colonia de Los Olivos. Aparte de que tienen que cruzar, soltar una quebrada para entrar, pues en las aulas están sentados en trocitos de madera o en bloques de cemento. Pedimos a nuestras autoridades, a las personas que deseen aportarnos, ayudarnos, que tomen en cuenta quien corresponda, que estos niños no merecen estar así. Con sacrificio y esfuerzo de los padres de familia y una que otra ayuda, pues nosotros hemos logrado levantar esas aulas así como estamos, pero sí hay muchas dificultades. Ha sido un tanto difícil y como dice usted, sí cuesta, porque como pueden ver, pues solamente estábamos en un aula, alquilábamos una casa, costeado muchas veces por los docentes, somos docentes pro-eco, pero aún con mil de dificultades ahí estamos, trasladando sillas, jalando bloques, buscando otros sitios. Es un tanto difícil y sí les cuesta, hay días que ellos ya no quieren estar jalando un bloque. Por parte de las autoridades solo recibimos 10 sillas, de ahí el docente tiene que ver cómo costearse, cómo gestionar para poder traer mobiliario. Sí, nos falta, es un tanto difícil, como les repito, nos falta, nos falta terminar esas aulas, estamos a la espera, pero aún con esa ayuda que nos dieron, ese empujoncito, pues logramos por lo menos de no estar tan amontonados y dejar de alquilar. Y respecto a lo que es a la quebrada, ¿verdad?, pedimos nuevamente, como repito, a las autoridades, a quien corresponda, que por favor nos ayuden con un embaulado, porque de hecho, pues, no podemos estar así. No es correcto, ¿verdad?, que los niños reciban el pan del saber de esta forma, pero no tenemos otro lugar, no dieron otro lugar, siempre que donan las áreas verdes donan prácticamente lo peor, ¿verdad? Por lo tanto, esperamos y pedimos a nuestro señor alcalde, a quien corresponda realmente, a quien nos quiera apoyar, pues, de que nos ayuden a lograr este objetivo, ¿verdad?, porque no merece un niño estar recibiendo el pan del saber en estas condiciones. Lastimosamente, muchas veces, como somos docentes proecos, no podemos recibir sillas por parte del sector oficial, simplemente creo que nos están como excluyendo, y al final somos docentes que damos el 100 al igual que un maestro oficial. Andri, desde Jutical Faulancho, para Noti 6, Eloísa Matuta.